Médicos y expertos en salud pública aseguran que vacunar a los niños es clave para mantener las escuelas abiertas y también para prevenir una nueva ola de contagios de cara al invierno, ya que los menores representan el 25% de los nuevos contagios. La farmacéutica Pfizer asegura que en sus pruebas, las dos dosis de vacunas para niños, un tercio del contenido de las de los adultos, mostraron una efectividad de más del 90%. Moderna también se dispone a someter sus vacunas para niños para ser aprobadas. El gran reto, sin embargo, son los padres de familia, ya que solo el 30% dicen estar listos para vacunar a sus hijos. Según la última encuesta, el 32% están dudosos, quieren esperar a ver, mientras que uno de cada cuatro dice que se niega a inocularlos. Tras la consideración de este panel, la vacuna tiene que ser aprobada por la FDA en pleno y después recibir luz verde de los centros para el control de enfermedades. Si todo sigue su curso, podríamos ver a los primeros niños totalmente vacunados para la Navidad. Feli. 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 Feli.